Fátima Chávez Alcara, Secretaria de Cultura de Morelia, dio a conocer que como parte del nombramiento que se dio a Morelia por parte de la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música, se instaló el primer Premio Nacional de Composición Sinfónica. Me da mucho gusto estas acciones, obviamente fortalecen todas estas, fortalecen al nombramiento y quiero anunciarles que uno de los proyectos de este año que se hizo desde el ayuntamiento, que el presidente instauró el primer Premio Nacional de Composición Sinfónica. Justamente aquí hay un apoyo directo a los creativos y me da muchísimo gusto anunciarles que estamos cerrando, ya haremos una rueda de prensa para explicar todo cómo fue el proceso, pero estamos cerrando con 100 participantes, más de 100 participantes de todo el país que se sumaron a este primer concurso nacional sinfónico que sin duda alguna posiciona a la ciudad de Morelia. La titular de Cultura Municipal destacó que este premio fue idea del presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para premiar a los compositores más destacados. Al momento se han registrado más de 100 participantes de todo el país. No es únicamente cómo se puede apoyar a la música, que pareciera que así fuera, así suena, nombramiento, ciudad creativa de la música. En realidad, lo que la UNESCO está promoviendo a través de estos nombramientos es que la creatividad sea el eje rector de la política cultural. ¿Y cómo se puede lograr que la creatividad sea el eje rector de la política cultural? Incentivando las industrias creativas, activando las economías naranjas. Entonces, hay una serie de proyectos alrededor de este nombramiento que van mucho más allá del tema musical. Sin embargo, el haber elegido, Morelia podría haber sido ciudad creativa de la gastronomía, podría haber sido ciudad creativa del cine, podría haber sido ciudad creativa de la literatura, porque tiene para hacerlo. El nombramiento que fue otorgado en 2017 tiene como objetivo reconocer el talento artístico de Morelia, pero además generar políticas públicas que generen el desarrollo de la cultura a través de la música. La funcionaria municipal explicó que los detalles de la premiación se darán en breve en rueda de prensa, donde se expondrán los motivos a profundidad de esta conmemoración que se da el 31 de octubre de 2017 por parte de la UNESCO. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13.